Está bien lejos, no? Está bien lejos Aparentemente está cerca Está bien lejos Y en aquella isla que? Entonces hay que hacer? Los mismos que de alta, en los terrenos Terrenos? A poco hay en la isla? No, no Y es más lejos aquella? Si, es más lejos Hay un pueblo más Y en el pueblo A poco Y trabajó por presiones De 34 años De sal No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!